El cardamomo es una planta originaria de la India de la cual se extrae unas semillas que, debido a su agradable aroma, se han convertido en una especie muy empleada para condimentar diversos platos en distintas partes del mundo pero, sobre todo, en su país de procedencia. Además de su uso culinario, el cardamomo también se ha utilizado con numerosos fines medicinales y es que otorga importantes beneficios a nuestro organismo y salud en general. Pasos a seguir. 1. El cardamomo es especialmente bueno para garantizar una salud óptima del sistema digestivo. Se ha comprobado que provoca un aumento de la actividad de la tricicina, la cual es una sustancia que interviene en el proceso de la digestión, por lo que es una opción excelente para aquellas personas que padecen de digestiones difíciles. A modo de infusión, el cardamomo también es ideal para estimular el apetito, tratar dolores de estómago, problemas de flatulencia, de ácides y enfermedades como la gastritis. 2. Además, las propiedades carminativas del cardamomo hacen que sea empleado como un buen purgante natural, ayudando a controlar, por ejemplo, la diarrea y a minimizar los síntomas de los cólicos intestinales. 3. Ofrece un potente efecto antiinflamatorio y, por ello, se perfila como un buen remedio natural para aliviar las hemorroides y reducir la hinchazón, la picazón y el ardor que causan esta molesta afección. 4. Tomar un poco de cardamomo después de comer es una opción estupenda para mantener una buena higiene bucal. Antiguamente, en los países árabes, lo empleaban para proteger el esmalte de los dientes y combatir las bacterias. Además, es rico en cineol que es un poderoso antiséptico natural ideal para acabar con aquellas bacterias que ocasionan el mal aliento. 5. Las propiedades expectorantes del cardamomo hacen que sea una planta idónea para tratar algunos problemas respiratorios, como el asma o la bronquitis. Es excelente para calmar la tos de forma completamente natural. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!